Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition Así es chicos, el día de hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition La versión no es muy exacta, pero puede decirse que es para la versión 0.15.0 Ya que estamos a punto de que salga la versión oficial Dicho todo esto, espero les guste y nada, comencemos con las noticias La noticia fue publicada por Daniel Uno de los desarrolladores de NCP publicó un tuit el cual dice lo siguiente Haremos un anuncio adecuado con el tiempo y todo Acabo de obtener sus marcadores listos A lo que un usuario le pregunta ¿Qué hay de los pistones? Va a ser una cosa Y lo que Daniel le respondió fue Definitivamente será cualquier cosa Pero hay que esperar un poco más para la fase 3 Y ahí lo tiene chicos, pistones confirmados Pero eso no es todo en tanto a esto Otro usuario le pregunta a Daniel No entiendo las fases ¿Cuándo es el próximo? Y Daniel lo que le respondió a ello fue Las fases de Redstone La primera fase fueron los cables Que básicamente creo que son Si mal no estoy La cuerda de las telarañas Las linternas Las puertas vacían Y la tercera prueba Número final Así como los Guichas oficial Pero puede decirse que es para la versión 0.15.0 Porque no está mencionando ninguna build A lo que al usuario le agradó tanto la respuesta de Daniel Que decidió hacerle otra pregunta Pero Daniel lo dejó en visto Pero bueno Ahí lo tenemos Pistones confirmados en NCP Espero te haya gustado De ser así No olvides dejar un grandioso like al video Compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte al canal Si eres por aquí nuevo No olvides suscribirte a su video Todos los días de Minecraft Pocket Edition Dicho todo esto Nos vemos Hasta la próxima gente Y adiós Hey Antes de que te vayas Si eres un suscriptor de mi canal Y nos ves